En el día de hoy nos encontramos en el municipio de Lajas, específicamente nos encontramos en el barrio La Plata, sector El Salao, donde a iniciativa de miembros de la policía, específicamente la Liga Atlética Policiaca y otros más que se han añadido del cuerpo de la policía, están ayudando para que una familia en estas Navidades pueda recibir el beneficio de tener un techo donde vivir. Anteriormente se encontraban viviendo en un vehículo, sí, en un vehículo. Pero gracias a esta iniciativa del agente Porfirio Pérez, han logrado conseguir que se les rehabilite una vivienda para que ellos puedan vivir cómodamente, tranquilamente, bajo techo. Vamos a entrar ahora a conocer un poco más de esta familia. Le vamos a pedir a Ninoshka Marí, quien es la hija mayor de la familia, para que entonces ella nos presente a su mamá, a sus hermanitos, y que ella también pueda decirnos qué piensa de esta iniciativa que han estado tomando con su familia. Muy buenas tardes, mi nombre es Ninoshka Marí, Libo Torres. Soy la hija mayor de Yajaira Torres Cruz, mi mamá. Tengo dos hermanitos, los cuales uno se llama Gilberto Jesús y uno se llama Siamasundara. Los tres somos menores de edad. Sinceramente, lo que pienso de esto, muy feliz, muy alegre. Sinceramente no pensé que de la nada, porque fue de la nada, esto fuera a pasar. Me siento muy contenta. La alegría de mis hermanos, la alegría de mi mamá. Saber que ellos van a tener un lugar seguro, estoy súper contenta de eso. ¿Qué llamado tú le haces a esas personas que nos están viendo, aquellos que quieran brindarle su ayuda, su apoyo a ustedes, los tamaños de ropa, porque vemos que tus hermanitos son pequeños, tú eres más adolescente, tu mamá, tu papá. ¿Qué tipo de tamaño en cuestiones de ropa les puede servir a ustedes? En cuestión de ropa, la nena es menor de 11 años, ella es lo que es maone, es 37, 7 más o menos. En 6 de blusa es small, el nene es del 8 al 12 en todo. En calzado, la nena es del 4 al 6, dependiendo zapatos, se ha cerrado sandalias. El nene pues ya sería 6 y 4 aproximadamente. Mi mamá es 2X, zapatos, blusas, pantalones, todo. Ella preferiblemente usa sandalias, que pues no es persona de usar zapatos cerrados, se le va a agradecer de todo corazón, que pues si ellos podrían ayudar, hacer algún acercamiento o algo, se va a agradecer de extremado corazón. ¿Y entonces, para ti? Para mí sería 6 small o medium, pantalones small o 6-7. En caso de que alguien quiera dar ayuda, ¿a dónde se tienen que comunicar? Se pueden comunicar al 787-538-6443. ¿Lo repetimos? 787-538-6443. Gente, estamos en plena Navidad. Vemos que la Liga Atlética Policiaca y otros agentes están poniendo su granito de arena para llevarle la alegría en la Navidad a esta familia. Ahora falta que tú también te unas a esta iniciativa y cooperes con esta familia. Directamente desde Lajas, sector Barrio La Plata, sector El Salao, reportó para Conectate TV, Mara Sintrón en la cámara, Víctor Ortiz Escalera. Conectate TV. Conectando tu vida. Conectate TV.